jajaja a ver, a ver, a ver jajaja ¿tú quieres que vamos ajo por el cajo? vamos ajo por el cajo hoy a ver, a ver comenzamos, comenzamos un machete ya vamos a ver gente, vamos a aplaudar a todos el diputante el cinta vamos a ver vamos a ver ¡capiálo! jajaja bueno, si bien ¡Vamos! ¡Ale! ¡Eso es santo de Dios! ¡Estás empujando! ¡Ahí bendito! ¡Vamos! ¡Estás empujando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Ahora el próximo para participar, el Tecnia Bellana. ¡Aplausos a Pris! ¡Aplausos! 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 ¡Ya que eras mías! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! Con el próximo El Eclipse Zumba Ya que nos morimos ¡Apágalo, muchachos!